Lo bienvenido, buenas tardes. Algo, buenas tardes, mucho gusto, ¿cómo está? Un placer. Igualmente. Gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes este momento. ¿Por qué lanzarte o lanzar un local así en Caracas? ¿Había una necesidad? ¿No hay tiendas de este tipo aquí? Cuéntanos, Osvaldo. Bueno, en realidad, para hacerte un poco honesto, a nivel nacional en Venezuela, ahora son pocas tiendas que existen como el estilo nuestro. De hecho, nacimos hace un año y el mismo mercado nos ha estado haciendo las exigencias de irnos expandiendo a nivel nacional. El mismo mercado de Caracas, la primera apertura fue en la ciudad de Maracay, en los Estados Unidos, que fue donde nacimos. Y el mismo mercado nos ha ido exigiendo irnos expandiendo a nivel nacional, por eso hoy día estamos acá en la gran capital, en la ciudad de Caracas. Ok. Tú decías, Osvaldo, cómo es el estilo, cómo es el estilo de ustedes. ¿Qué te refieres con esto? A ver. Bueno, de que es una tienda muy colorida, muy... La idea es que los niños vienen y los niños se distraen, tienen la oportunidad ellos mismos de escoger su golosina granel y en una bolsita surtir una bolsa con 10, 15, 20, 30, 40, 80 referencias que tenemos en este caso en el piso de venta de acá de la tienda de Chacao. Y eso marca la diferencia. Ok. Ustedes no vieron que había como una... En el mercado había una... Bueno, no había eso, pues. Y estoy viendo aquí la cuenta de Instagram y tienen 88,600 seguidores. Sí, exactamente. Entonces, obviamente, si tienes razón, Maracaibo, Barquisimeto, San Francisco, Caracas. Es decir, que ustedes tienen en la mano una cosa que... Sí, obviamente, aquí en Venezuela no había una cosa así, por eso ustedes se lanzaron con esto, Osvaldo. Exacto. Exactamente, sí, apostándole al país. Ajá. Ok. ¿En qué sitio de Chacao queda? En la calle Élice. Ah, en la calle. Estás en el casco. No, no, en el casco no. Estás en la... Esa es la que baja para el Zambil, ¿correcto? Correcto. Sube, sube, pasas al Zambil y subes en la élite para subir a San Ignacio. ¿Cuáles serían las características... Exacto, para subir a San Ignacio. O al revés, vas para el Zambil. A ver, ¿y cuáles serían las características si te tengo, si te pregunto cómo es Candy Shop, Supercolonés Candy Shop, Osvaldo? Bueno, no, somos, como te dije, una tienda, le estamos dedicados sobre todo al 100% a complacer los niños, a que los niños disfruten y vivan un momento inorvidable en nuestros pisos de ventas, una atención muy personalizada. Manejamos y invitamos a todo el público a que vengan y conozcan la tienda y comparen precios donde manejamos los mejores precios del mercado, donde manejamos una seguridad 100% para nuestros clientes, siempre tratando de dar lo mejor para ellos, ¿verdad? Porque son los que nos han llevado a cumplir este objetivo y este logro que hemos tenido hasta la fecha de hoy. Y en realidad, bueno, seguimos apostándole a eso. Ok, ¿quieren abrir además otros locales antes de que termine el año, Osvaldo? Sí, está en proyecto, Dios mediante al cierre del 2023, por lo menos tener unas 3, 4 tiendas más a nivel nacional. Ok. ¿Cuál es la golosina que mejor vendes allí? Las gomas. Ah, las gomitas, sí. Sí, nuestro pilar fundamental y lo más vendido son las gomas. Las gomitas, bueno, las gomitas son divinas. Sí. Ciertamente. Entonces, ventas a granel, variedad y precios es la clave del éxito. Y bueno. Tenemos muy buenos precios también, todo lo para lo que son los quiosqueros, los quiosqueros, bodegueros, cafetines, bodegones, para todo eso tenemos, acá en Cacao tenemos dos puntos de venta para la venta del mayor. Ok. Que no, digamos, más que todo en ese tipo de posibles clientes, como son los quiosqueros, bodegueros, todo ese tipo de cosas. Sí. Igual para aquel que va a festejar el cumpleaños al niño, viene acá, va a conseguir todo con los mejores precios y la mejor atención. Claro, y ya tú tienes 20, 30 años en el mercado de caramelitos. Imagínate, Osvaldo. 30 años en el mercado con superiores. Bueno, excelente. Mucha suerte, arroba supercandy-ve en Instagram. En Instagram, correcto. Excelente, las redes sociales, abrazo, buenas tardes. Buenas tardes, un placer y gracias por la oportunidad. Sí, señor. Este lanzamiento, nos lo comentaba Osvaldo Chacín, fundador de Supercolones Candy Shop, allí en la calle Élice de Chacao, está abriendo sus tres tiendas en Caracas, bueno, ya tiene tres tiendas en Caracas, una de ellas ahí en Chacao. Bueno, se los comentamos porque, bueno, definitivamente sí, es un negocio que no hay muchos y que puede resultar interesante, dos y un minuto. Vamos a la pausa y ya regresamos con más aquí en el Circuito de Éxitos.